Buenas tardes, a esta hora nos encontramos en Paloca, donde se llevó a cabo un evento institucional denominado Fiscalía en tu Territorio, donde por supuesto la entidad busca instruir a aquellos líderes sociales y la comunidad en general de este sector de la Comuna 7 para que tengan acceso y puedan saber cuáles son esas rutas de atención y acceso a la justicia en cuanto a los diferentes delitos que ocurren. El día de hoy aquí en la Comuna 7, en este sector de Paloca, hace presencia la Fiscalía en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, especialmente haciendo el fortalecimiento frente a las situaciones de violencia contra la mujer. Nosotros hemos hecho unos talleres de capacitación dirigidos a nuestros líderes y lideresas, a nuestros grupos colectivos de mujeres y demás, con la finalidad de que conozcan de cerca cuáles son los protocolos que se deben seguir y qué tienen que hacer cuando se presenta un caso de una violencia sexual en cabeza de una mujer, de una niña, de un adolescente, a dónde tienen que acudir ellos, a quién tienen que llamar, cuáles son los canales de comunicación. En este evento, por supuesto, se tocaron temas importantes como delitos sexuales, feminicidios, entre otros, que son importantes para la Fiscalía, entregarles como ese paso a seguir o ese protocolo que deben seguir las víctimas para poder realizar una buena investigación y dar con el esclarecimiento de estos casos. Asimismo también, frente al tema de otro tipo de violencia, como violencia intrafamiliar, cuáles son los protocolos, cuál es la ruta de atención, estamos capacitando a todas las mujeres de esta Comuna 7, a las líderes, para que de esta manera ellas puedan también empoderarse y asimismo socializar y divulgar de manera positiva frente a un caso como este. Entonces, hoy tenemos aquí la presencia de nuestros fiscales, acompañados de los fiscales seccionales de vida, de las temáticas actualizadas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Por supuesto, la comunidad ha estado muy presta a las instrucciones que han dado la Fiscalía General de la Nación para poder realizar las respectivas investigaciones y tener que estas personas puedan tener acceso a la justicia. Me parece muy interesante que hayan tomado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque esto nos hace un poco más ágiles para hacer las cosas, porque sabe uno dónde llegar y cómo hacerlo, pero también que las cosas se den, porque en muchas ocasiones también han venido algunas instituciones a hacer algunas acciones y se quedan ahí. Entonces, pues, me parece muy interesante que si la Fiscalía va a hacer este proceso de una manera adecuada y de una manera ágil, sería muy interesante. Asimismo, también se instruyó a la comunidad acerca del tema de cuándo se incurre en el delito de abuso sexual o de acoso sexual en menores de 14 años. Se les está explicando cuándo hay un delito sexual, cuándo efectivamente se vulnera el derecho a un menor de 14 años en temas de acoso sexual, en temas de acto sexual, en temas de acceso carnal violento y demás. Esta es la información que se genera a esta hora aquí en Paloca, ubicado en la Comuna 7, donde la Fiscalía se dirige hasta aquí, hasta la comunidad de estos barrios, para brindarles el conocimiento de aquellas rutas diversas que existen para poder tener acceso a la justicia. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.